Los despedidos serán oficiales y de la escala básica según el vocero de la Policía Nacional. Se habla de un promedio de hasta 80 miembros de la Policía Nacional entre señores oficiales y personal de la escala básica. Pero vamos a esperar que se concrete esta disposición para poderla hacer del conocimiento público. Los miembros de la Policía Nacional pasarán a disposición por diferentes circunstancias. Bueno, creo que se están tomando en consideración ya cuestiones de antigüedad, personas que no tienen algunos cargos en este momento. Eso es en prioridad y las otras acciones concernientes a la profesionalización de la Policía están en consonancia con los trabajos que está haciendo la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial. El proceso de depuración de la Policía Nacional será en base a ley según la subsecretaria de Seguridad. Y obviamente sabemos que por parte de la población pues hay muchas ansias de que este proceso de depuración pues empiece a dar sus frutos. Sin embargo pues creemos que en razón pues de guardar todos los marcos legales, de proteger la dignidad de estas personas mismas, pues debemos tomarnos el tiempo para poder realizar este proceso de la forma más transparente y obviamente como decíamos anteriormente enmarcada en todas las leyes. Ya son varios los despidos que se realizan en las filas policiales en el actual gobierno según la funcionaria.